presentamos a esta hora las tres noticias más importantes destacadas por radio 1 la primera tiene que ver con los hechos que han dejado las protestas durante varios días el fin de semana en la capital de la república en las próximas horas se escucharía un nuevo balance por parte de las autoridades igualmente les contamos que un jovencito murió en medio de las protestas frente a la estación de la policía en el municipio de madrid en cundinamarca en donde hay indignación por parte de sus habitantes finalmente les contamos que de luto está la policía nacional por la muerte del comandante de la sijín del municipio de socha en cundinamarca también víctima de varias puñaladas durante las protestas de la semana anterior no olviden las noticias de 1 en radio 1 de lunes a viernes de 4 a 10 de la mañana